Dejando claro lo que es merecer Alto volumen, roja, rock and roll Se me hace fácil en la llama arder Si pongo 11 mi amplificador Y desde ahora solo quiero más Otro pecado para continuar Pisando a fondo el acelerador Crucificado por el rock and roll Oh, ah, oh Oh, ah, oh Sé que entre el cielo y el infierno están Firmando el pacto, mi crucifixión Por eso ahora no puedo parar Otro pecado para acelerar Dejando claro lo que es merecer Alto volumen, roja, rock and roll Se me hace fácil en la llama arder Crucificado por el rock and roll So wild, so good, so hot You know, I'm crucified for rock and roll So wild, so good, so hot You know, I'm crucified for rock and roll So wild, so good, so hot You know, I'm crucified for rock and roll So wild, so good, so hot So wild, so good, so hot You know, I'm crucified for rock and roll Crucificado por rock and roll Crucificado por rock and roll Crucificado por rock and roll Andres delgesetzio Gracias por ver el video.